Otra vez Márchate No me digan nada, solo déjame Cállate la verga, ya me enteré Que te regalaste por un papel Márchate No me digan nada, solo déjame De tus berretines, ya me cansé Ahora toca palla y portate bien Me la paso en la noche tomando No paro de cajetear De que ya no estás a mi lado Me quiero matar Hoy ahogando las penas con vino No paro de fumar, luchar Para traerte a mi mente una vez más Para traerte a mi mente una vez más Otra vez Hoy ahogando las penas con vino Ahora está nada más que a ti Márchate Márchate No me digan nada, solo déjame Cállate la verga, ya me enteré Que te regalaste por un papel Márchate No me digan nada, solo déjame De tus berretines, ya me cansé Ahora toca palla y portate bien Me la paso en la noche tomando No paro de cajetear De que ya no estás a mi lado Me quiero matar Voy ahogando las penas con vino No paro de fumar, luchar Para traerte a mi mente una vez más 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 Para traerte a mi mente una vez más